Bueno, digamos que el atletismo en Cartago siempre ha estado, sino que no ha habido continuidad en los procesos. Cuando hablo de que no ha habido continuidad es en los procesos a nivel contractual. Bueno, ahorita digamos que se ha estabilizado un poco. En este momento hay dos entrenadores por parte de competición Indervalle, que es Fernando Aponte, que está dedicado a los lanzamientos, y Sonia Betancourt en la parte de pista. Pero también con el apoyo de la alcaldía municipal está en promoción, está Hélder Rodríguez, haciendo pues un trabajo excelente en coordinación con nosotros. Y también está la profe Beatriz Murillo, que es de Semilleros Deportivos de Indervalle también. Y con ellos hemos venido haciendo pues un trabajo mucho más interesante, ya hay más jóvenes en la pista, con muchas aspiraciones. Hemos empezado a hacer ya algunas representaciones importantes, como fue el nacional Súperate intercolegiado la semana pasada en Armenia, donde logramos clasificar a Jonathan Carrasco en 800 metros. Fue quinto en la general, pues con todas las expectativas y también pues con algunas situaciones que no se nos dieron, como fue una lesión con la que él venía. Bueno, en estos momentos en que está puesta la concentración, ¿cuál va a ser, digamos, la próxima justa deportiva a disputar? Bueno, aquí esto a mí me emociona cuando me preguntan qué es lo que se viene. Hay dos programas o programaciones muy importantes. La primera es los Juegos Deportivos Departamentales, donde yo aspiro a que siempre en Cartago la representación de atletismo siempre ha sido muy mínima. Seis, ocho, creo que nunca ha pasado de diez, lo hace pues que empezamos este nuevo proceso. Entonces la idea es que podamos llevar un equipo completo, sabiendo que hay lanzadores, hay velocistas, tenemos semifondo. Entonces, bueno, por esa parte. Y otra que con el trabajo que hemos venido haciendo, nos hemos dado cuenta la importancia de que Cartago como municipio participe en los Juegos Intercolegiados. Supérate desde la fase municipal, la fase departamental y darla toda porque tenemos con qué y poder clasificar el próximo año no uno, sino tres, cuatro, cinco muchachos a un nacional porque, les repito, tenemos con qué. Bueno, por último, entonces, cuáles son los días de entreno, quiénes pueden disfrutar de este deporte y cuáles son los horarios en donde también pueden asistir. Bueno, quiénes pueden venir, todos los jóvenes que deseen participar en atletismo, que les guste correr, que les guste lanzar, que les guste saltar, o sea, en etapa escolar. También hay un grupo que está creciendo poco a poco, que son los apasionados del trail running. Aquí tenemos un grupo pequeño y eventualmente vienen a hacer algunas prácticas acá con la orientación nuestra. Y también tenemos muy pocos, pero también están llegando y hay que darles su espacio, es a los chicos de capacidades especiales. Los horarios estamos aquí de lunes a viernes, de tres y media de la tarde a seis de la tarde. Aquí encuentran al profesor Elde Rodríguez, aquí encuentran a Fernando Aponte, aquí encuentran a la profesora Sonia Betancourt y bienvenido siempre.